Es una idea revolucionaria, si lo piensas bien, o como hoy se dice, es una idea disruptiva. Disruptiva. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la primera lectura de la misa de hoy. Porque el mensaje central de ese texto que es de la Eclesiastes, el mensaje central es disfruta la vida, un mensaje que se dirige sobre todo a los jóvenes, disfruta la vida, pero, pero, ten en cuenta a Dios. Acuérdate del que te creó, acuérdate de tu Hacedor. ¿Por qué digo que es disruptiva? ¿Por qué digo que es una idea original y en cierto sentido revolucionaria? Porque es muy fácil quedarse con alguno de los dos extremos. Podemos caer en una especie de rigorismo religioso, rigorismo religioso, según el cual uno tiene que llevar una vida así como amargada, marcada solamente por el deber, una vida en la que, en el fondo, la religión es una serie de prohibiciones y prohibiciones. Y esa es la idea que tiene mucha gente. Tanto los que viven así como los que critican a la religión tienen esa idea. Pero luego hay otra idea. Y es la idea de que entonces yo voy a mandar la religión, como se dice popularmente, a la porra. Yo mando a la religión, a la porra, y me voy a dedicar a disfrutar la vida. Y entonces, pues, yo veré cómo organizo mi libertinaje. Yo veré cómo organizo mi vida de pareja. Yo veré cómo gasto mi dinero. Yo veré dónde me divierto. Es decir, yo omito a Dios. Entonces, por una parte tenemos el extremo del rigorismo religioso, o del rigorismo ético, o del rigorismo moral. Y por el otro lado tenemos el extremo de la corrupción, del libertinaje. O sea, rigorismo, por tener en cuenta muy presente a Dios, o libertinaje, porque me voy a olvidar completamente de Dios. Y resulta que el eclesiastés dice, no señor, en la vida sí hay que disfrutar las cosas. ¡Disfrútenlas! En la vida sí hay que disfrutar las cosas. Pero en la vida no hay que olvidarse de Dios. O sea, junta los dos extremos. Y esto es lo disruptivo, esto es lo revolucionario de esa propuesta. Que nos demos cuenta que una vida feliz no tiene que ser una vida sin Dios. Y que una vida con Dios no tiene que ser una vida aburrida. Si te das cuenta del mensaje que nos está dando, repito eso. Una vida divertida, una vida feliz y que se disfruta, no tiene que ser una vida sin Dios. Y una vida con Dios no tiene que ser una vida aburrida, ni amargada, ni de seño perpetuamente fruncido. Aprende a juntar las dos cosas. Aprende a ser feliz sin desprenderte de Dios. Y aprende a tener a Dios sin llenarte solo de amarguras y de tareas y de deberes. ¿Cuál es la palabra que puede unirlas? Son varias palabras. Por ejemplo, la palabra gracias. La gratitud. Aprende a disfrutar con una cuota amplia de gratitud. Eso es muy importante. Y aprende también a alabar a Dios. Y a agradecerle a Dios. Y que ahí esté tu deleite, que ahí esté tu gozo. Eso, qué propuesta tan sabia, qué modo tan bello de ver la vida humana. Se lo debemos al libro de la Eclesiastes.